Creo que fue un ejemplo de ejercicio democrático, algo inédito. La costumbre era la imposición, el dedazo. Presentó este ensayo muy importante para que mediante una encuesta o varias encuestas se decidiera quién iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación. Sería bueno incluso que se pusieran los resultados. Producción. Entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudio Acero. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios, los conservadores. Pero se acabó el dedazo. Les quiero decir que Marcelo es una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público. Marcelo es mi amigo. Yo espero que él decida apoyar la transformación. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, que quien quedara en segundo lugar, ser dirigente en el Senado de la República. Lo mismo para el tercero, cuarto, quinto, sexto lugar. Para todos tienen su lugar, su espacio. Así está acordado. Ayer, cuando me enteré de los resultados, que todos apoyaron a Claudia Encemba. Todos hablaron de la unidad. Y Claudia hizo también un llamado a la unidad. Palabras más, palabras menos. Dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie. Entonces, hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrat, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente. Y hoy vamos a entregar ya el bastón.